Todo el país está sorprendido con el tremendo escándalo de los 40 carros tanques que compró la UNGRD con un sobrecosto multimillonario. Pero hoy vengo a contarles que no solamente fueron esos 40, que la cifra puede superar los 100. Y que aquí tenemos el comprobante del movimiento de la compra de activos de otros 35 carros tanques de una dimensión menor que al parecer compraron también con un sobrecosto multimillonario. Carrotanques que pagaron a 725 millones de pesos, pero que podrían tener un sobrecosto de más del doble. Este carro tanque tiene un precio real. El chasis de 259 millones 990 mil pesos y el tanque con todos sus accesorios, mangueras, bandeja de recolección, motobomba, instalación de equipos de 63 millones 310 mil pesos. Cuando sumamos el tanque, los accesorios, el chasis, nos da que el vehículo en realidad tiene un costo de 323 millones 309 mil pesos. Sumémosle la matrícula, el combustible, los peajes, todos esos valores que la UNGRD quiere agregar para tratar de justificar estas compras. Y no nos da más de 350 millones de pesos por carro tanque que pagaron en 725 millones. O sea, tendríamos un sobrecosto de 375 millones de pesos por cada vehículo. Aquí estamos hablando de una compra que se realizó, repito, de otros 35 carros tanques, no los 40 que hoy el país conoce. Otros 35, una compra de 25 mil 375 millones, donde encontramos que el sobrecosto podría ser de 13 mil 125 millones de pesos. Esto es gravísimo.